¡Suscríbete! 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 Mi nombre es Javier y ha hecho un placer estar con ustedes esta noche. Quiero ver esas tomas en el aire. ¡Eso! ¡Esto es una noche en Monterrey! ¡Esto es una noche en Monterrey! ¡Gracias! ¡Un, dos, un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, cuando trabbers! ¡Un, dos, tres, cuando tracen! ¡Esto es una noche en Monterrey! ¡Esto es una noche en Monterrey! ¡No tener la noche en Monterrey! ¡Esto es una noche en Monterrey! ¡AMANA TR Hee! No la sorprende Para aprender Como tú no lo olvidar Corte si no es amor Pero para que se corte lo mejor Y que el mundo se muera Que en mi vida Corte si no es amor Pero para que se corte lo mejor Mejor No sé si fue amor Pero para que se corte lo mejor Y que el mundo se muera Que en mi vida Corte si no es amor Pero para que se corte lo mejor Y que el mundo se muera Mejor Mejor Pero para que se corte lo mejor Gracias.